Son 43 y continúan ingresados como sospechosos 112 pacientes. De estos, en el resto de los centros hay 543 casos ingresados. Se han producido o se produjeron en el día 347 altas médicas y ya en el día tenemos un acumulado activo de 68 focos en la provincia. De ellos, en 8 municipios, focos activos, vayamos con 47 focos Manzanillo con 8 y Jiguaní con 7 son los municipios que mayor focalidad activa tienen en estos momentos. La pesquisa también a la población se va cumpliendo de acuerdo a lo planificado y el 63% de la población pesquisada se determinaron o se identificaron 415 casos con síntomas respiratorios, de ellos 54 con test de antígenos positivos que resultan casos sospechosos y por lo tanto van a un ingreso para su estudio de PCR. Rosmel, para profundizar en algunos de los datos que acabas de ofrecernos, ya la provincia acumula más de 4.000 pacientes positivos a la COVID-19. Repito, acumula durante todo este tiempo. Ahora, esta tasa de incidencia que tiene la provincia, 72.10, acabas de decirnos que es una tasa de alto riesgo. ¿Qué significa tener esa tasa de alto riesgo en Granma? Significa que cada 100.000 habitantes, 72 tienen el riesgo de enfermarse en la provincia. Si usted lo ubica en Bayamo, por ejemplo, la tasa es de 160. Eso quiere decir que cada 100.000 habitantes en Bayamo, 160 se pueden enfermar. Entonces, no es una tasa que dice que es un bajo riesgo, o sea, se mantiene el riesgo alto. Guarda relación el hecho de tener estas tasas y que ese resultado sea de alto riesgo con lo que muchas personas hoy están esperando en la calle, que haya un cambio en las medidas que se han adoptado en el territorio. Hay quien habla de que ya se va a abrir dentro de poco el paseo, de que los cuentapropias van a trabajar, de que el transporte va a volver a la normalidad, de que se va a abrir todo como estaba. Con esta tasa de alto riesgo, ¿se puede hacer esto que la población comenta en las calles? Bueno, primeramente la provincia tendría que pasar a otra fase, que eso lo decide el grupo nacional. Eso no es una decisión de acá del territorio. Y hay municipios que sí tienen una mejor tasa, un mejor comportamiento de la epidemia, incluso con bajos riesgos, y hay uno, en el caso de Medialuna, que lleva más de un mes sin casos confirmados. Sin embargo, en esta etapa estamos en el punto clave en el cual podemos disminuir inmediatamente la incidencia de casos, o si las medidas, por decirlo de alguna manera, se aflojan, podríamos entonces retornar a una fase anterior donde hay un incremento de casos. Porque hay que tener en cuenta que el virus está circulando y que el virus es un virus que es muy contagioso. Por lo tanto, más bien deben aplicarse medidas en estos momentos para reforzar las que han ido dando resultados e ir o continuar con el descenso de los casos, la incidencia de casos diarios. Rosmel, nos decías que ayer se examinaron, o el resultado fue sobre la base de 1.215 muestras estudiadas en los laboratorios. ¿Esta 1.215 es una cifra quizás que anda sobre la media de lo que ha tenido el territorio en los últimos tiempos, o es una cifra baja, o está por encima de la media? Es más o menos lo que hemos estado estudiando diariamente. Hay que tener en cuenta que el mayor porcentaje de estas muestras se procesan en nuestro laboratorio, y que un grupo importante se derivan al laboratorio de la provincia de Santiago de Cuba, donde se confirman los casos que resultan positivos en nuestro laboratorio, porque nuestro laboratorio aún todavía no está certificado para la confirmación de los casos de COVID. Rosmel, dabas la cifra también de los casos de infección respiratoria que fueron saliendo a través de la pesquisa, más de un 60% de la población granmense fue pesquisada en las últimas 24 horas. ¿Estos datos de porcientos de infecciones respiratorias agudas para esta época del año se corresponden con la media histórica o, digamos, están a la par de una situación pandémica como la que tenemos en este momento? No, realmente el comportamiento es por debajo de lo que hemos tenido históricamente, y esto puede tener la razón del uso del nasobuco y de algunas medidas que sí han dado resultado. Sin embargo, la evaluación debe hacerse por territorio, individualmente. Cada territorio tiene que hacer su propia evaluación de cómo se comporta el canal endémico de los últimos cinco años con la incidencia que van teniendo. Incluso en las áreas de salud también pueden hacer ese análisis o se debe hacer ese análisis para particularizar bien bien los estratos, los repartos y los lugares donde ya puede haber mayor incidencia de infecciones respiratorias. Y esto es un elemento importante a tener en cuenta, sobre todo en estos momentos en que la vigilancia de estas infecciones respiratorias es tan importante. Municipios que hoy siguen teniendo un alto riesgo en cuanto a la transmisión de la COVID-19 en Granma. Vayamos, por supuesto, que arrastra el 70% de los casos que se confirman en la provincia. Jiguaní le sigue incluso en tasa de incidencia y en incidencia de casos. Municipio Manzanillo también tiene un grupo de casos importantes. Yara se incorporó en las últimas jornadas con cinco casos antier y no le hemos descuidado tampoco a Guisa. En el caso también particular de Río Cauto, que le hemos estado dando seguimiento también a ese municipio, especialmente en los últimos días. También el Boyarriba confirmó un caso en el día anterior y de todas maneras hemos estado siguiendo el resto de los municipios que aunque no han reportado casos en los últimos días, mantienen el riesgo teniendo en cuenta la circulación viral en la provincia. Estamos hablando de seis municipios, de 13 que tiene la provincia. O sea, es casi el 50% de los territorios que hoy mayormente preocupan a las autoridades sanitarias. Vayamos, Jiguaní, Manzanillo, Yara, Guisa y Río Cauto. Eso tiene una traslación incluso geográfica. Casi todos los de la costa son los que mejores resultados han obtenido en los últimos tiempos. Rosmel, ¿algo más que consideres oportuno compartir a esta hora del mediodía con los televidentes? Sí, no confiarse jamás, no pensar que porque los números están bajando quiere decir que ya tenemos el control de la epidemia. La epidemia continúa, seguimos teniendo casos, sigue circulando el virus en la provincia y si no cumplimos las medidas que hemos estado implementando, podemos retornar a una fase incluso peor porque los rebrotes generalmente son peores que los inicios de la epidemia. Gracias, Rosmel, y te quiero despedir. Primero, agradeciendo a Dunia Reyes, una de las enfermeras que trabaja en el centro de aislamiento, Silberto Álvarez Aroche, nos hizo llegar un mensaje. Aquí un televidente para felicitar a Dunia, pues allí los pacientes se sienten satisfechos por el trabajo que realizan, reitero, en el centro de aislamiento, Silberto Álvarez Aroche. Igual, los vecinos de calle 5, en el reparto Siboney, quieren felicitar a los estudiantes de ciencias médicas que se encargan de la pesquisa en el consultorio 16 del reparto Siboney en esta ciudad de Bayamo por la entrega, por la seriedad y por la profesionalidad. Y podemos hablar también de la madurez con la que actúan realizando esta tarea, que es de primerísimo orden, porque la pesquisa se convierte en el primer, prácticamente el primer eslabón de esa gran cadena del Ministerio de Salud Pública cubano con el objetivo de detectar a tiempo los casos sospechosos del nuevo coronavirus. Vamos a hacer una pausa, porque al regreso vamos a buscar detalles de los efectos también psicológicos y los trastornos que ocasiona en las personas, en los seres humanos, toda esta situación con la COVID-19. Si un familiar o un buen amigo nos solicita 10 minutos diarios, no...